mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal chicos, el día de hoy les traigo el mod de Thor, pero en cumbia pero antes de empezar me gustaría mucho que se fueran a suscribir al canal de mi amigo Gizzer lo pueden encontrar en la descripción, en el comentario fijado, porque es gracias a él que podemos hacer esto, que puedo jugar esto pero bueno, primero vamos a darle al Thor normal, o sea, bueno no al normal, al remastered, porque esta es la versión remasterizada y después le vamos a dar a las versiones remix cumbia que hizo Gizzer, para que ustedes vean la comparación por si no se acuerdan para que no sabían otro video a decir como era la canción, los remixes de cumbia están super buenos, porque ya escuché un pedacito y además el trabajo de mi amigo es increíble, impecable, entonces le vamos a dar, porque además necesito practicar me van a agarrar de bajada, vamos a darle en hard, yo sé que las canciones además son pequeñisisísimas ok, vale, perfecto, se me olvidaba, se había activado el de FJK, ok, me gusta mucho su voz, ¿eh? como me choca, cuando se traba, se traba el juego y de repente ya no veo si lo hice bien o no vale, sí, es que, es que estas rolas vale la pena que las escuchemos más de una vez ah, no, ahí no iba vale ahí está me encanta ese gritillo está muy chido, ¿eh? está muy chida la canción, me encanta, me encanta lo único malo de esto es que dura muy poquito ok, esa fue la fácil y me equivoqué esa fue la fácil y me equivoqué ok, viene lo, viene lo difícil oh, ¡Dios mío! esa parte está imposible para mí oh, es que tremendo robot tremendísimo robot oh, la máquina venga es que las dobles me fallan siempre solo, 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 solo termina la canción tú solo vale oh, lo logramos acabar lo logré acabar muy mal, por cierto porque me equivoqué un montón en los dobles es que los dobles los dobles son mi perdición bueno, ahora sí vámonos, vámonos ahora sí al mod que tiene los remixes vale, este mod solamente tiene remixes no tiene rediseños ni nada, nada, nada nada más tiene los remixes a mí me gustaría mucho que tal vez se pudiera hacer esto un poquito más elaborado es decir, que tuviera un rediseño a los personajes y todo pero para eso pues obviamente necesito un ilustrador que quiera entrar al proyecto y todo pero bueno, vamos a darle a este y por cierto chicos me gustaría mucho que me apoyaran también en los otros videos que he subido que no son de Friday Night Funkin' me gustaría mucho que les dieran una oportunidad de verlos estoy seguro que se van a pasar un buen rato riéndose porque además son casi puros momentos divertidos en las partidas y si se divierten con estos videos de Friday Night Funkin' estoy seguro que con estos videos también se van a divertir a tope pero bueno vamos a darle porque ya quiero que escuchen esto ya quiero que escuchen esto ahorita no se ve como nada especial pero espérense tantito espérense tantito me voy a callar muchísimo eh parece que todo va igual parece que todo va igual no se si poner bien las flechitas o ponerme a bailar aquí es que mira nada más Puzzle eh 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 ese cambio ve nada más es que le da un toque boool nos evolve bota 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 y lo único malo es que se acaba lo único malo es que se acaba pero esperense a escuchar este otro me dan ganas de pararme a bailar y dejar de jugar pero si dejo de jugar pierdo ni le estoy aponiendo atención esos cambios solo solo venga venga ya me toca uy sencerrito el bloquecito a poco no están buenísimos esto está está pusser te la rifas te la rifas con estos remixes les dejo les dejo su canal en la descripción en el comentario fijado para que vayan a buscar el canal y las canciones porque las acaba de subir también en remixes están para chuparse los dedos para chuparse los dedos y bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy espero que se la hayan pasado bien ¿a poco no les gustó? ¿no les gustarían otros remixes así en mod de cumbia? yo creo que sí ¿no? yo creo que sí nos necesitamos otro porque además ya tengo preparado uno por ahí que estoy seguro que les va a gustar estoy preparando los últimos detalles para ese mod de cumbia que les va a gustar les va a gustar pero bueno sin más espero que se la hayan pasado bien y como siempre nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!